Llorando Llorando dejó su pueblo la novia del chamamé Sus sueños puros de niña iban rumbo a la ciudad Partió dejando las flores que adornaban su jardín En busca de las espinas que mataron su ilusión Se fue perdiendo al pueblito tras de las vías del tren Cual los juegos infantiles eran gloria de su edad Como una pobre calandria sin nido, sin protección Llorando dejó su pueblo la novia del chamamé